Guadalupe Entra un amigo que en vida me lo pidió Vamos haciendo un corrido, de eso sí me encargo yo Mi vida en ese rancho Muchas veces navegué Obedeciendo a mis padres, Chihuahua me trasladé Pero no tenía dinero, me convertí en un chofer Con el correr de los años Mi vida no mejoraba Yo me la voy a jugar, al cabo yo no soy nada Hablan con los traficantes a ver si en vida triunfaba Ahí le mando un saludo con mucho cariño para el tremendo Humberto Borunda Y ahí la pasadita para mi buen primo Tremendo ladrillo compadre Ahora ya no soy chofer Tengo mis propios camiones En Chihuahua me paseo Del año son mis trocones Que toquen los traficantes Esos corridos perrones Es un hombre decidido Siempre es el arrifado Pudo caer hasta el suelo Pero aquí anda navegando Como el negocio prospera Él se la pasa viajando Un corrido pa' los hombres Con productores gallinas Gracias Sol y San Martín Pude salir de la ruina No fue tan fácil señores Pecen una caladita No fue tan fácil señores No fue tan fácil señores No fue tan feliz No fue tan seguro les gustos Pues tan come free Pude salir de la ruina De la luz Puede haber